De las redes a la radio, Mix 107, el sonido urbano de hoy. Ay, 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 llegó, llegó, llegó la hora más esperada por muchos. El tema erótico, aquí en De las redes a la radio por Mix 107.7. Vamos allá, vamos al grano, Rubí. Vamos al grano. Porque tú estás tan agresivo hoy, ¿qué te pasa? No, vamos al grano. Dios mío. No, no, lo que estoy diciendo es que estoy loco porque empieza el tema, el debate. Me siento atacada, pues dale, estoy esperando por ti. ¿Qué pasó? Pero yo estoy esperando, no, zumba al debate. Zumba al debate. Mira, primero que todo, 787-764-1077. Cuéntanos cómo enciendes a tu pareja a través del sexting. El sexting. Del sexting. ¿Sabes lo que es el sexting? Ok, eso es el calentamiento antes de dar tabla, ¿verdad? Ese es el término que se utiliza para describir el envío de contenido sexual o erótico a través de fotos y videos. ¿Sabes todo lo que es? O sea, que sales del trabajo, vas camino a tu casa, camino a tu hogar, de momento empiezas a enviarle nudes. Una fotito sexy, un videito sexy, provocativo. O a lo mejor le sacas una foto a lo que compraste y como que mira lo que llevo para casa. Así que para que tu pareja vaya calentando, para que cuando tan pronto tú pises tu hogar, lo que haya es tabla toda la noche sin parar. Toda la noche. Toda la noche. Así que, ¿cuál es esa fórmula o qué es eso que utilizas para ir calentando motores para que cuando llegue a tu casa te den ferpa como tú mereces? 787-764-1077 ¿Qué utilizas para que te ferpen como deseas? ¿Qué contenido de éxito has enviado, Mikey? ¿Cómo es contenido de éxito? ¿Qué contenido de éxito que tú has enviado que pues que se te dio como tú lo esperabas? Yo como que, Hacho, Hacho, yo lo que hago es como que, Hacho, bebé, estoy hablando contigo y me iba a entrar a bañar y como que estoy caminando por toda la casa sin ropa. Y ella, uh, 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 ella, como que está la I, baby. Y eso la excita a ella. Sí, como que, uh, como que, uh, como que, ¿entiendes? Como que esa, eso, ¿qué está queriendo decir? Disculpame que me desconcentré un poco porque no entendí bien la matemática. 787-764-1077 ¡Oh, me vengo! ¡Una era! 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 ¿Qué es eso? Mira, este, si tu novio no hace eso, no te dice, ha hecho bebé, eso no, 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 no sabe calentar. Que la visualización es distinta, ¿está bien? Bueno. Está bien, pero vamos a, ok, 787-764-1077, pero ven acá, Mike. O sea, que tú me visualizaste sin ropa. Sí, por eso fue que como que... ¿Y qué visualizaste? Vamos a ver, ¿qué fue lo que visualizaste cuando yo te dije que estaba caminando por todo mi apartamento sin... Con una escobita bien cómica, por ahí. ¿Una escobita bien cómica? Sí. Tú sabes dónde tengo la escoba, ¿verdad? No sé, no sé ni quiero saberlo. Ah, bueno. Pero en fin, o sea que tú le tiras esa labia, pero no le tiras una fotito o un videíto. Puede ser, depende. Sí, sí. Y cuando decides tirar una fotito, ¿qué envías? Nunca envío el completo. Siempre envío como cuñaki de... Como que... Como así, como así. Pero te refieres a tu miembro sexual. Sí, es como un poquito de cabezudo. Como el tronco, como la raíz. Exacto. El distrofiado. Un poquito el distrofiado, pero no como que fully el distrofiado en el video. Como que un poquito... Baby, para que sepas que es verdad. Ya. Algo así. Ya está. Espérate, es verdad. El baby está por su apartamento caminando sin ropa. Uy, yo tengo que llegar. ¿Entiendes? Ya está ready. Eso está ready. ¿Cómo calentar motores? Algo así. Aunque no sea cierto. Es como que... Lo digo. A ver cómo reacciona. Sí, sí. Para que la mente vaya... Y si no reaccionó, digo otra cosa. ¿Entiendes? Ok. Y que la mente vaya maquineando. Y tú, Rubi, ¿cómo vas calentando motores antes de llegar a tu casa? ¿Estás en la emisora? ¿Quieres que te felpen? ¿Le tiras a tu pareja? ¿Y qué le tiras para que él vaya calentando? Pues mira, me ha funcionado muy bien. Un videíto sexy, como que jugar entre la mirada del cabello. Quizás que se note un poquito del busto. Ponle que si tú estás sin camisa o estás sin ropa, pues lo mismo. Como que no enseñar todo el material, pero ser sugestiva. Con los videos o las fotos y qué sé yo. Tirar un besito, decirle unas palabras sensuales. Como que, papi, te estoy esperando. Esto es lo que hay para ti. ¿Sabes? Cositas así. Ok. 787-764-1077. Cero nudes. No tiras nudes, tú. Para ir calentando motores, no tiras nudes. Lo evito. Porque como la tecnología está tan avanzada, uno nunca sabe. Pero eso con tu pareja. Sí, no es porque no. No es que no confíe en mi pareja. Es que uno no sabe lo que pueda hacer con ese teléfono. Bueno, que se pierda, que se pierda, que te lo roben, que te puedan hackear, etcétera, etcétera. Y evito que haya contenido mío disponible sin ropa. Bueno, pero si tu pareja le dice que a tu pareja lo que le tienes que decir es que lo borre, tan pronto lo reciba. Que se lo disfrute y lo borre. O si no, se lo envías por alguna aplicación que tan pronto le hace el mensaje, esa aplicación lo borre. Ah, bueno, esa es una buena alternativa. Claro, claro. ¿Cómo es, Carlito? Ahora la aplicación que todo el mundo usa, la red social verde. La verde, el WhatsApp. Tiene para enviar aquí, tú le das a la foto, ¿verdad? Sí, pero puedes tirar screenshot y puedes grabar 100 de pantalla. Sí, pero el truco es, la envías y cuando veas la insignia azul, como que la vio, tú la borras rápido. No, es que tú la puedes dar como que se vea una sola vez, pero por ejemplo. Ah, exacto, también esta sección. Esto es algo, exacto, pero esto es una labor comunitaria. Yo, si yo veo que me van a enviar algo, así que es para yo verlo una vez y es un video, yo preparo desde antes de abrirlo, yo preparo el video para grabación de pantalla, lo grabo como quiera y me quedo con él. Exacto. Porque a mí me gusta verlo más de una vez. Sí, exacto, exacto. Claro, claro que sí. Tienes razón. Pero tú que nos estás escuchando, ¿cuál es esa fórmula que utilizas para ir calentando motores desde el trabajo a tu hogar? Para que tu pareja diga, uh, espérate que lo que hay es hoy candela. O si ya estás en tu hogar y tu pareja está en el trabajo, pues también desde tu hogar puedes enviar algo. Exacto. ¿Cuál es esa receta que nunca falla? Cuando yo hago esto, mi pareja se enciende. Tan pronto yo llego a la casa del trabajo, ya él me está esperando con el mamer arriba. Escucha, que mi compañera dice aquí que usa los GIFs. Los GIFs. Ajá. Ah, hay GIFs, hay GIFs durísimos, que cuando se envían eso rápido, un text o un WhatsApp llega. Ah, Paola, ábrele el micrófono a Paola, por favor. ¿Cuál es la cascada? Uy. La cascada, ¿cuál es ese GIF de la cascada? Ese yo no lo tengo. Oye, Paola, él es la más calladita, pero cuando le abrimos el micrófono es la más que aporta los temas. Es que es Zumba, pero a matar. A matar. ¿Cómo que es la cascada? ¿De qué tú hablas? Búscate. Hagamos el ejercicio ahora mismo. Vamos allá. Ahí en la cabina. ¿En WhatsApp, por WhatsApp? En los GIFs. Ok, vamos allá. En los GIFs de WhatsApp. Ajá. Vamos a buscar aquí. Y búsquense el Waterfall. Waterfall. GIF. Ay, Dios mío, eso. Pero te tengo hasta miedo. No, pero es algo normal. Es algo indirecto. Ya, pero no se rían sin que la gente sepa. Tienen que decir que la gente lo supone que estén haciendo el ejercicio. No, pero es que yo estoy conduciendo ahora mismo, pero... No entiendo. Ya, pero estoy viendo... ¿Tú viste esto, Paola? Ese personaje. Dios mío. Mira, wow. Mira, pero no se envuelva. ¿Qué es eso? Déjame ver, porque no me sale. Ay, no, 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 espérate. Yo nunca había visto eso en mi vida. Mira, Paola, eres una enferma. ¿Cómo es que uno llega ahí? Por favor. Yo creo que dependiendo las cosas que las personas envían. No inventes, que yo nunca envío GIF. Mira, la gente no está entendiendo lo que ustedes me están diciendo. Claro que sí, porque si la gente se metió a su WhatsApp y le dio al icono de GIF y buscó Waterfall o cascada, iban a ver un sin número de imágenes, sugestivas. ¿Y cómo yo llego a Waterfalls? ¿En el search? Ah, ya, 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 ya. En el search. Esto es de las redes para la radio. Sí, pero ¿dónde está el search? Aquí está. Ok, Waterfall. Sí. Waterfall. Cascada. Pero, este, Rubí, yo nunca antes había visto ese GIF. Envíamelo, por favor, Paola. Tú eres una enferma, Paola. Te lo voy a enviar, Paola. Pero este me pega a mí. Oye, pero es que no es una enferma. Esa agua cayendo. Este es el que yo siempre envío, antes de llegar a casa. Este es el que brega. ¿Tú puedes enseñarlo, por favor, a la cámara? Sí. Para que la gente de iLive y de Facebook y las páginas web. Qué dispuesta, Paola. Wow. Aquí. La gente no está entendiendo. Súbela. Súbela, súbela. Súbela en la imagen. Súbela un poquito. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ve distorsionada. Squirt, squirt. Ya se puede. Miren, el punto es que vayan a los... Según Paola, ella va a los GIF de WhatsApp para calentar su pareja. Y entonces ella pone Waterfall en los GIF. Y ahí salen muchos GIF. Más bien, eso es como una contestación. Pero, este, nada, mira. Este es el de Paola. Zumba, mira. Zumba, mira. 7-8-7-7-6-4-10-7-7. Vamos a cobrar el público, Mikey. Que esto se está saliendo de control. Dímelo, Yachira. Hola. Dígalo. ¿Qué pasó, Yachira? Cuéntame. Bueno, pues yo no he visto nada. Yo he visto fotos y videos mías. Pero normal. ¿Pero que estás cocinando, fregando o qué? No, no. Ya tú sabes, High Call. El día de eso. ¿A qué tú le llamas? ¿A qué tú le llamas Hardcore? Bueno, bueno, Mía Califa. Pero qué, o sea, un video como. Porque dices Mía Califa, pero Mía Califa... Usa espejuelos. Usa espejuelos. Usa tacones. Lencería. Lencería. Por ejemplo, si yo estoy en el tacón, este, de camino para mi casa. Si yo quiero que ella esté ready. Pues yo me grabo. Dándome deo por el camino y ya. ¿Qué? 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 ¡Gracias!